Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Trámite, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión, como lo hemos hecho en algunos anteriores, vamos a hablar de un proyecto de ley que es bastante interesante, que es aquel que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para obligar a los proveedores que indica a contar con sistemas de atención preferencial para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Ahí vamos a comentarles a qué se refiere con estas situaciones que indica. Primero que todo, vamos a destacar que esta moción parlamentaria fue ingresada el 16 de mayo del año 2019. Los autores están en pantalla, que son Sebastián Keitel, Carolina Marzán y Francesca Muñoz. Fue apoyado por unanimidad en su idea de legislar en la Cámara de Diputados y ya está en el Senado para su segundo trámite. Tuvo 140 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. También podemos decir que esta moción se tramitó en la nueva Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, después de que estuvo entrampado la Comisión de Familia y Adulto Mayor, pero nuestra Cámara de Diputados después la separó el año pasado, entonces ahora sí la pudieron tramitar con mayor celeridad. Esto es muy importante porque hay un concepto que va a cambiar y lo vamos a ver en muchísimas partes que ya no se va a hablar de adulto mayor, sino que ahora se va a llamar de persona mayor. De hecho, en nuestro Senado, en la comisión análoga a esta, se está viendo un proyecto de ley que va a ser integral para las personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proyecto? Podemos relatarlo aquí en la pantalla. ¿Qué indica la ley 19.496? Que establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores. En su artículo 3, en específico, dice que son derechos y deberes básicos del consumidor. La letra A, la libre elección del bien o servicio, el silencio no constituye aceptación en los actos de consumo. En la letra B, dice, el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente sobre ello. Entonces, los funcionantes quieren agregarle lo siguiente, debiendo entregarse a través de medios que promuevan el fácil acceso a personas adultas mayores y aquellas que tengan alguna discapacidad visual y o auditiva. La letra C dice, el no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Y en esta página aparece la letra D, la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectar. Bien, posteriormente está la letra E, que nos destaca, el derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea. Letra F, la educación para un consumo responsable y el deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido. Entonces, ahora quieren incorporarle una letra G, que es del siguiente tenor. Las personas adultas mayores, personas con discapacidad, embarazadas y personas acompañadas de lactantes tendrán derecho a que se les otorgue una atención preferente por parte de proveedores de bienes y servicios en los locales de atención al público. Asimismo, tendrán derecho a que se les provea de mecanismos adecuados para ellos en atención al cliente, tanto de forma presencial como remota en todo el proceso de contratación o compra-venta de bienes y servicios, incluida la etapa de post-venta. Esta es una modificación importante que se le hace a esta ley en esta letra G en específico. Luego, destaca lo siguiente. Son derechos del consumidor de productos o servicios financieros a recibir la información del costo total del producto o servicio, lo que comprende conocer la carga anual equivalente a que se refiere el artículo 17G, y ser informado por escrito de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas. Letra B. Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece previa y públicamente para acceder al crédito y para otras operaciones financieras. Letra C. La oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones una vez extinguidas estas. Letra D. Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en garantía entre las alternativas que le presente la institución financiera. Letra E. Conocer la liquidación total del crédito a su solo requerimiento. Letra F. Consagrados en la ley que regula la portabilidad financiera. Bien, más adelante nos destaca lo siguiente. La ley, en específico en su artículo 13. Los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas. Entonces, los emocionantes quieren incorporar una letra 13 bis del siguiente tenor. Los proveedores de bienes y servicios que mantengan locales físicos de atención al público con un aforo igual o superior a 10 personas deberán contar obligatoriamente con un sistema de atención preferencial para personas adultas mayores, embarazadas, personas acompañadas de lactantes y personas con discapacidad. Quedarán exceptuados de cumplir con esta obligación aquellos proveedores calificados como microempresas en virtud de lo establecido en el artículo segundo de la ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. El sistema de atención preferencial se deberá aplicar en cada uno de los módulos de atención que mantenga el proveedor, exista o no una sección exclusiva para la atención de las personas señaladas en el inciso anterior. Y, a su vez, tiene una disposición transitoria que destaca lo siguiente. Un reglamento establecerá la forma en que el derecho a la atención preferente consagrado en esta ley será ejercido por parte de los consumidores y, a su vez, la forma de cumplir la obligación derivada de aquel por parte de los proveedores. El referido reglamento se deberá dictar dentro del plazo de seis meses, contados desde la publicación de la ley. Dicho reglamento será elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y por parte del de Economía, Fomento y Turismo. Entonces, esta iniciativa fue muy festejada por parte de muchísimas personas, debido a que existen muchísimos locales comerciales los cuales no tienen este tipo de atención. Pero lo que es lamentable de esta situación, bajo mi punto de vista, es que se tenga que hacer todo mediante una ley para resolver este tipo de problemas o este tipo de temas. Y hay que ver cómo las empresas se van a adaptar a estas circunstancias. Entonces, también hay que ver cómo se va a fiscalizar este tipo de cosas. En fin, es un asunto que, como les digo, es lamentable de que existan muchísimos malos tratos a todas las personas que estén por las situaciones que fueron relatadas en este proyecto. Y hay que ver si tanto esta ley como la denominada Ley Integral para las Personas Mayores van a lograr un objetivo de que estos sean mejor tratados por toda la sociedad. Esto es todo lo que tengo que destacarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Analizaremos alguna otra ley interesante en alguna otra oportunidad. Visiten todos los canales que están asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!